Estudiantes, buenos días, bienvenidos, vamos a continuar. Bueno, hoy es viernes, terminando nuestra jornada de trabajo, 12 de noviembre. Sí, continuamos con nuestra temática en problemas del mundo. Ya, vamos a partir. Listo. Aquí está el capital industrial. Vamos a hablar del capital industrial, la apropiación de la plusvalía, y el dominio de la capital industrial productivo. Sí, acá yo he puesto, a ver, tres, seis puntos importantes relacionados con este subtema del capital financiero. Sí, el primer punto habla sobre la causa de la separación y la especialización de las tareas productivas bajo el sistema capitalista, que es una de las formas funcionales del capitalismo. Se convierten en capital autónomo, en el capital dinero, que se convierte en un capital que debenga un interés. Sí, todo lo que sea dinero en el capitalismo representa intereses. El capital productivo, el capital que genera plusvalía. Sí, el capital productivo es el que genera la plusvalía. Nosotros recordemos que plusvalía es la ganancia que genera la venta de un bien por un precio mayor. O sea, el comprado está relacionado, asociado con la complementa de inmuebles, productos, servicios o las transacciones comerciales. Bueno, aquí más, para recordar un poco, él estableció una diferencia entre el valor del uso y el valor del cambio. El valor del uso de un objeto que tiene que realizar una necesidad y el valor del cambio es el valor de un objeto que tiene en el mercado por medio del dinero. Sí, es un valor que tiene que realizar una necesidad y el valor del cambio es el precio de un producto en el mercado. Y el valor del uso es el uso del objeto que el producto, o sea, el valor del trabajador, el salario del trabajador. Sí, o sea, el salario es de las personas que fabrican, realizan, producen aquel producto, ¿ya? Entonces, aquí en el capital industrial, que es el capital productivo, que genera plusvalía. Porque es un capital que produce para que entre en una plusvalía que está asociado a los términos de compra y valor, valor de uso, valor de cambio. El capital, mercancía en capital comercial y la circulación de estas tres formas autónomas de este capital está expresado de una forma abstracta y sintetizada. El capital productivo es el único de los tres capitales autónomos que producen directamente por compra y venta de productos, transacciones, mínimas, vecinas, que es compartida con el capital comercial y el capital que devenga intereses. El valor capital en síntesis, en una síntesis abstracta, en la circulación de las formas autónomas del capital. Función del capital productivo es un capital autónomo que produce directamente una plusvalía. Compra y venta el valor del uso y el valor del cambio, según Carlos Maros. Capital industrial es la creación de valor y plusvalía, ¿sí? Cuánto cuesta el producto para adquirirlo y también es el pago de las personas que fabrican este producto. El capital productivo es el capital industrial, que es la modalidad fundamental del valor bajo el capitalismo ya desarrollado, ¿sí? Y esto está relacionado al capital industrial con la apropiación de una plusvalía. Capital especulativo y el capital parasitario. En el capital especulativo y el capital parasitario, aquí, este capital especulativo parasitario constituye la modalidad del capital dominante en el capitalismo global, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este capital especulativo parasitario tiene un poder dominante dentro del capitalismo global, pero este poder dominante, el mismo hecho de utilizar este término dominante, no se entiende de una manera positiva dentro del capitalismo, ¿no? Es dominar al... a favor de los capitalistas, de los dueños de los medios de producción. Por eso es un capital especulativo parasitario. No ayuda a la clase media baja, a los trabajadores, a los que están produciendo aquel producto, servicio, inmueble, transacciones comerciales, muy bien, es favorable para los capitalistas, ¿sí? Porque son dominantes, dueños de los medios de producción. Existe una hegemonía que está sustentada tanto en la sobreexplotación, lo que le dije hace un momento, la dominación, pero no a favor de una clase media baja que presta su mano de obra física o por medio de una maquinaria para poder realizar aquel producto bien. Se sustenta en la sobreexplotación de los trabajadores de todo el mundo, ¿sí? Aquí este capital productivo parasitario se enfoca en la sobreexplotación de los trabajadores. Entonces, no les interesa, ¿no? Si trabajan más de ocho horas, nueve, diez, no si reciben su salario como le establece la ley, no. Ellos sobreexplotan y necesitan producción para el bienestar económico de aquellos capitalistas, ¿ya? Ahora, financian las ganancias especulativas demandadas por este capital, como en la crisis económica, ayudan a moderar los volúmenes del capital especulativo. Entre ellos mismos, que los capitalistas se ayudan, ¿no? Buscan producir a favor de estos capitalistas del globo, ¿sí? Entonces, ellos quieren subir los volúmenes de producción, sin importar ni considerar. Ellos le dan más valor a la sobreexplotación para que produzcan. Entonces, a esto sería el capital especulativo parasitario. A costa de un aumento generalizado de la miseria, ¿sí? O sea, si ejemplo, nosotros tuviéramos que trabajar doce horas. La ley dice ocho. Doce horas. Entonces, estos capitalistas, los medios de producción, están practicando una sobreexplotación y están aumentando la miseria, la pobreza. También el desgaste físico de las personas. Porque somos seres humanos y nos cansamos. Tenemos el derecho de descansar, ¿ya? Por ejemplo, esto sucedió en, este ejemplo, sucedió en México. Por ejemplo, en la plata, un ejemplo, la plataforma contra los fondos buitre ha denunciado de dichos fondos en el contexto de la crisis inmobiliaria, perdón, en España. Inmobiliaria española compraron viviendas a bajo precio para después especular con las tasas. Estos capitalistas en España le llamaron el caso contra los fondos buitre, plataforma contra los fondos buitre en España en algún tiempo. Entonces, Helios ayudaban a este contexto de la crisis. No les importaba ya estos capitalistas especulativos parasitarios, ¿sí? Helios compraban viviendas inmobiliaria a bajo precio, pero Helios lo vendían a alto precio. ¿Sí? Sin importar la explotación, la miseria, las personas no les interesaba, ¿sí? Helios con tal de recuperar su dinero no les importaba. Miren que comprar viviendas inmobiliarias a bajo precio y luego venderlos a altos, quizás al doble, al triple, ¿sí? Es una sobreexplotación económica, ¿ya? Estas prácticas dejan desprotegidos a muchos inquilinos que vivían, por ejemplo, en estas viviendas, edificios, departamentos, casas, quienes tienen que ser frente a los precios del alquiler abusivos, en un término, ¿sí? Porque estos capitalistas especulativos compran a un precio cómodo, muy barato y las personas, los habitantes que viven en estas viviendas, en estos inmuebles, tienen que pagar un arriendo elevado, ¿sí? Esto es una sobreexplotación económico contra las personas. Este caso sucedió en España, ¿sí? Helios tenían que pagar alquileres a estos capitalistas que ya son dueños de estos inmuebles, un alquiler, un arriendo muy alto. ¿Sí estamos? De esto trata el capital especulativo y capital parasitario. Sí, bueno, aquí también nosotros en Ecuador hemos tenido algunos casos, ¿no? El caso del arroz verde, que han escuchado, ¿sí? Es igual, capitalistas se quieren enriquecer y explotar al pueblo, ¿sí? Entonces, mire, ¿se acuerda usted que acá había, por ejemplo, en el año de los ochenta, la década de los ochenta, el Estado les generó un bono para las personas de la tercera edad, ¿no? Que les daba el Estado para que se ayuden las personas que no tenían seguro, el IES, no tenían unas entradas económicas, pero después les retiraron estos bonos que el Estado les proporcionaba, que eran recursos para que estas personas se puedan desenvolver, defender en la vida cotidiana, ¿no? Les servía de ayuda porque la verdad, algunas personas de la tercera edad no tienen un ingreso económico ya, entonces esto estaba destinado a que ellos lo usaran, pero luego le retiraron porque anunciaron que ellos tenían un pago de deuda, ¿sí? Y con la banca privada, nacional e internacional y se aprovecharon y adquirieron estos bonos para pagar, según ellos, estas tasas de interés y les retiraron, ¿sí? Mientras que estos capitalistas tienen dinero, pero esto es lo que hicieron. Por tal razón, les retiraron los bonos a las personas de la tercera edad, porque ya no les dieron a nadie, ¿no? La verdad, si existen personas que lo necesitan, ¿está bien? Esto en cuanto al capital especulativo y parasita de las unidades. Ahí se termina la temática. ¿Alguna pregunta? Al respecto, ¿tomaron nota para que hagan su organizador gráfico? ¿Sí? Nos faltaba solo esa parte, ¿no? ¿No? Bueno, ¿alguna pregunta o inquietud al respecto? No, gracias, estudiantes, por haberme acompañado. No, gracias, estudiantes, 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 estud